Muchas gracias Jessica, definitivamente una actividad de la que muchas personas y muchos chapinas pudieron disfrutar. Ahora regresamos localmente donde la policía de Anderson dice que una parada de tráfico le dio lugar a dos libras de fentanilo. Esas paradas de tráfico se están volviendo más comunes para ellos y con eso les traen más éxito también a lo que buscan. La policía dice que estuvo y detuvo a David Simpson y a Jamie Hayward por una infracción de vehículo en ese momento. Después la policía dice que vieron parafernalia de drogas en el automóvil y que después eso promptió a una revisión total y adicional reveló fentanilo a la venta, cocaína y munición además de eso. Ambas personas que fueron mencionadas actualmente en esta historia fueron arrestadas y además de eso también enviadas a la cárcel local del condado de Shasta.